Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir déjalo fluir y vamos a comenzar comenzamos con nuestra lectura del día de hoy vamos a dar una arregladita acá bueno veo que vas a tener regalos divinos que no te lo vas a imaginar uno de los regalos divinos que no te vas a imaginar tiene que ver con el amor pero no es que va a ser así todo de golpe siento que hay como interferencias que van a estar desapareciendo de tu vida amorosa escucha esto, vamos a hablar en general porque tu deseo ya existe, ya existe y esto lo dije en un video, no recuerdo en que signo pero es importante para todos los signos porque porque nuestros deseos ya existen el problema es que tenemos que desbloquear de alguna manera o pasar de un lugar a otro es como ir en un ascensor de la planta baja al primer piso tenemos que tomar ese ascensor y es otra realidad pasamos de la planta baja al primer piso, algo así entonces, tienes que desbloquear ese deseo tienes que desbloquear, tienes que pedirlo a Dios y se lo entregamos a Dios simplemente en oración, que podemos hacer todos los días te pido a Dios que desbloquees mis deseos de la mejor manera posible bueno, con tus palabras y gracias siempre agradecer bueno, a nivel amoroso siento también que hay cosas bonitas que van a estar pasando primero, como que hay algún tipo de mensaje es decir, aquí hay algo que tiene que estar apareciendo siento que hay alguien como que no aguanta más o algo así está cerrando ciclos alguien que te estuvo evitando alguien quiere arreglar algún problema ojo que hay alguien o es problemática o tiene problemas o quiere tal vez como arreglar un problema contigo algún tipo de situación tensa que ha tenido contigo la quiere arreglar de alguna manera bueno, muchas cosas, muchos regalos van a estar pasando en tu vida esto no te digo que va a ser inmediato para mí hay alguien que quiere cerrar ciclos puede ser también que te haya evitado puede ser que alguien te haya evitado y ¿sabes por qué? tal vez porque las barreras que puso no las quiere volver a poner en el caso de que algunos de ustedes a nivel amoroso han recibido muchas heridas justamente en ese caso sí lo vas a pensar muchísimo pero bueno, veo que hay alguien acá que tiene muchos problemas es alguien problemática o problemático pero bueno, lo tiene con todo el mundo tiene que ordenar su vida tiene que ordenar su mundo la verdad está fluyendo la verdad fluye entre los dos entre dos personas y siento que hay un amor acá y esto sí es para todos siento que hay un amor que después de conocerte a ti las cosas han cambiado mucho en su vida o van a cambiar mucho en su vida conocerte a ti fue algo que fue un antes y un después y no te lo dijo tal vez te lo evitó tal vez es un montón de cosas no importa no te lo dijo pero fue un antes y un después en su vida también siento que hay algo emocionante que va a pasar a nivel amoroso para mí el amor va a estar muy fuerte te digo la verdad también te llega una noticia importante que te destraba un asunto pendiente esto no es amoroso esto es una noticia importante impactante que te ayuda mucho en tu vida en general que te ayuda en tu trabajo también puede ser algo es como que se ponen a llorar con tu familia se ponen a llorar te llega una noticia que es tan emocionante tan linda para tu familia para ti para todos puede ser un embarazo también en algunos casos que es un embarazo en la familia ¿no? pero algo que crece mucho para mí tiene que ver con el dinero que llega dinero algo que estabas esperando importante que se emocionan todos y se lloran todos porque es algo importante pero a nivel amoroso escucha los amores están aquí y siento que van a estar cerrando ciclos por supuesto no esperes ya no va a ser ya pero hay algo mucho más comprometido en el amor siento eso algo mucho más comprometido en el amor si estás solo o solo mejor todavía porque es es alguien que vas a conocer alguien que se peleó hace muy poquito siento que si estás solo o solo se peleó hace muy poquito hace muy poco quiere cambiar su vida y encuentra te encuentra a ti que van a congeniar pero va a ser genial van a congeniar muy bien vamos a continuar mira que las de copas representan muchas cosas muchas alegrías son regalos divinos que Dios te prepara así que a estar atentas atentos veo también que tienes dudas algunas dudas algunos tienes dudas siento que puede ser que haya dudas con respecto a un trabajo para un tipo de competencia pero va a ser una gran oportunidad para ti pero que a ti te agarran como dudas si estás preparado si no estás preparado para ese trabajo para ese negocio te agarran como dudas y vas a pensarlo demasiado cuidado con tu mente mira que tú eres muy mental cuidado con la mente porque cuando te agarra la duda después te queda esa duda no, no desaparece esa duda por ejemplo algunos tienen duda de darle algo a tu familia te dije algo que va a ser muy emocionante bueno yo veo mucha estabilidad en tu familia pero que les llega como un regalo divino para todos para todos ustedes puede ser que te agarre dudas con respecto al amor también alguien que puso muchas barreras que en estos momentos no se está rompiendo las barreras tal vez alguien que salió huyendo pero primero tiene que hacer algo no sé cuál será la acción que tiene que tomar pero tiene que hacer algo que puede ser una demostración una demostración del amor que siente por ti y si tú tienes dudas con respecto a alguien en realidad acá hay una persona a nivel amoroso que tiene dudas de que tú sientas algo y esto puede ser alguien que tú conoces alguien que tú conoces tal vez si tú tienes dudas con respecto al amor a una persona en particular acá hay alguien que siente lo mismo tiene dudas pero qué pasará contigo como que si tú sientes lo mismo que esa persona siente primero tendrás que hacer algo y eso lo va a hacer siento que tiene mucha determinación acá está la fiera siento que está rodeado de fieras y es como que tiene que domar toda su realidad de alguna manera no sé por qué me dicen que tiene que domar su temperamento también que hay cambios en su temperamento que tiene que hacer en algunos casos pero hay cosas que tiene que domesticar que tiene que evaluar y que tiene que hacer que tiene que tomar acción pero que tiene que hacer ciertos cambios pero tiene dudas con respecto a lo que tú piensas o a lo que tú sientes acá hay dudas compartidas sin embargo esos pensamientos los están alejando esos pensamientos tuyos o esos pensamientos de esa persona los están un poco como alejando tal vez puede ser que tú querías una estabilidad con alguien y en su momento la rechazó rechazó ese tipo de amor o ese tipo de estabilidad amorosa que tú le ofrecías bueno eso está cambiando por eso digo que la verdad está fluyendo entre los dos así que bueno obviamente a ti no te gusta la gente que no se compromete y siento que ahora va a estar mucho más comprometida con el amor y si tú estás solo solo es como que va a haber muchas dudas acá va a haber muchas dudas como que piensas que no tienen sentimientos hacia ti como que no sabes qué pasa o algo así sin embargo sin embargo es como que acepta absolutamente toda tu vida porque algunos de ustedes piensan no digo que sea para todos esto que hay alguien que no acepta tu forma de vida o tu familia no sé algo así sin embargo te va a demostrar de que realmente acepta todo eso todo ese paquete que tú formas con tus hijos con tu familia con todo pero veo que hay dudas compartidas bueno esas dudas van a desaparecer pero falta un poquito falta un poquito vamos a continuar a ver acá mire acá mire 10 de copas está la felicidad acá son los regalos divinos que están preparados para ti por supuesto esos regalos se van a entregar durante varios meses ¿no? empieza ahora y siento que las cosas se van a estar mejorando también bueno es como que faltaban piezas te faltaban piezas completar en un gran rompecabezas y me parece que muy pronto la vas a tener o si tú terminaste algo tal vez hayas terminado una relación porque no daba más qué sé yo bueno esta persona no terminó a tal punto no lo terminó que esté evaluando de qué manera puede puede mejorar esta situación porque siento que tiene que levantar algo mejorar la situación contigo como en la comunicación bueno acá está el 10 de copas entonces eso sí tú vas a estar mucho más exigente mucho más exigente entonces como que tiene que estar a la altura de las circunstancias si alguien se estuvo evitando o si alguien no se comprometía pero no es que no sentía nada al contrario puso barreras porque se alejó simplemente pero está la felicidad acá ojo 10 de copas hay una gran aceptación de esa persona hacia ti bueno vamos a continuar algunos de ustedes tienen una gran preocupación que vamos allá del amor esta preocupación es como que le tienes que resolver y no sabes cómo resolverlo tal vez es algo que te está pasando en estos momentos con tu familia algo que necesita resolverlo ya que es urgente que es importante que está buscando por todos los medios hacerlo bueno la verdad es que hay alguien que te va a sorprender quién te va a ayudar porque es una ayuda tal vez que no lo estabas esperando ¿por qué? ¿por qué no lo estabas esperando? tal vez porque pensabas que era alguien que no tenía una buena ona contigo o tal vez pensabas que era un enemigo o tal vez alguien que bueno la cuestión es que te sorprende quién te va a ayudar si tienes un problema personal en estos momentos vamos a continuar no te preocupes veo que hay alguien que está como celoso celoso también porque puede ser también celos mutuo no sé quién tiene celos pero que hay alguien que siente celos también no sé te ve avanzando no sé si en pareja o qué pero te ve con celos la cuestión es que tiene que hacer algo pero que le cuesta mucho hacerlo en estos momentos y que está esperando el momento está esperando el momento que se siente como apurada o apurado para hacerlo veo que tiene muchas responsabilidades también no sé qué le pasa con su familia que también su familia es un escollo o algo así pero es alguien que no se comunicaba contigo era muy fría muy frío y de pronto tú vas a estar muy frío muy frío también a nivel amoroso con esta persona sea quien sea es como que van a estar ahí es como que tienen que hablar de otra manera tal vez porque veo que no hay un enfrentamiento pero no es un buen recibimiento el que le vas a dar a alguna persona claro como te dije si evidentemente las cosas no funcionaron bien tal vez porque dudas un poco de esta persona bueno hay viajes veo que hay algo hay un viaje hay algo importante hay un regalo hay algo que te está preparando el destino para ti algo que tú deseabas mucho no a nivel amoroso no a nivel amoroso algo que deseabas mucho pero que de pronto se estaba como renegando o que no estaba llegando a tu vida bueno se está preparando para ti vamos a continuar a ver aquí mira el rey de copas bueno en el medio el amor sale a la luz el amor sale a la luz tú te sacrificaste mucho por el amor o por tu familia y siento que una cosa es la familia y otra cosa es el amor porque eso es sacrificio eso que has hecho no dio buenos resultados ahora entiendo muchas cosas de las muchas cosas de las que has hecho alguien a nivel amoroso lo entiende perfectamente bien y es algo importante porque si es a nivel amoroso nunca sintió eso eso por nadie es decir lo que has hecho el sacrificio que has hecho por alguien nunca lo vivió y ahora comienza a valorar eso que tú le has dado en su momento es un mensaje para algunos la cuestión es que el amor está muy cerca y siente ilusiones y mira viene con la verdad la verdad del amor sale a la luz con respecto a una persona si está totalmente sola o solo alguien se hace ilusiones alguien se hace ilusiones lo que pasa que ese alguien está un poco como que en segundo plano como que no la ves directamente no es alguien que aparece y te dice algo está en un segundo plano así que vas a tener que descubrir este amor que está muy cerca de ti si estás solo solo vas a tener que descubrirlo porque ese amor está cerca de ti bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver